Bueno, Minila, vamos a comer un estofado Che, Godzilla, mi hermano va a ir a la aldea ¿Qué? ¿El hermano de Mothra? Reto a Godzilla a su hijo Le voy a ser la próxima vez el rey de los modos, acepto el reto Minila, tú gana, hermano Aquí ¿Qué? ¿El hermano de Mothra es Batra? ¿Qué? ¿Pero por qué hay un hueso de dinosaurio? Bueno, ahí van, Godzilla y Minila Anguirus, Gomorra, dale pa Yo fui al estreno a tu padre Wow, Minila sí está aprendiendo bastante Y además ya creché un poquito, creo Incluso, no sé lo que está haciendo Pero por qué está rodando Pero por qué está rodando Dale, Minila, vos, vamos a levantar Vamos, que podemos Che, ¿no intentó matar a Godzilla? Sí, pero Ah, sí, es cierto, ¿por qué Mothra intentó matar a Godzilla? No jodas, Mothardela Tengo que matar ¿Qué? ¡Mothra! ¡Quieren matar a Godzilla! ¿Quién se quiere matar? Vamos a matar a Godzilla Me cae, gordo, y tú, bong Dale, Minila, ahora Y Mothra ¡Oh, Minila contra Gomorra! ¡Vamos! ¡No, Minila! ¡Sí, Minila, lo está logrado! ¡Oh, Dios! Es muy fuerte, pero no conocen mi forma definitiva ¡No! ¡No! ¡Gomorra se ha transformado! ¡No, Minila! ¡Minila, no! ¡Usa toda mi energía! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Minila, le hace un rayo! ¡Godzilla! ¡Ah! ¿Quién dijo mi nombre? ¡Eh! ¡Ah, el barto! ¡Por fin, la venganza le haré! ¡Ah! ¡Mothra va a ser venganza! ¡Oh, bien! ¡Alto ahí! ¡Malditos y monosos desafíos! ¡Hermano, vengo! ¿En serio? ¿Ahora? ¿Y tú? ¿Cuándo mueran? ¡No! ¡Mothra! Pero... ¡Mothra mató a su propio hermano! Pero bueno... Ahora volverán a hacer mis... ¡Gomorra desapareció! ¡No sé qué es lo que pasó! No entendí que de nada porque no pude leer. ¿Puedes hablar? Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like y suscribirse a mi canal si aún no lo están. Y es que, bueno, amigos, ¿pensaron que iba a ser que solo iba a reaccionar una serie que iba a ser Vida con Ciclo? Pues no, porque voy a seguir reaccionando a las otras series. Y es que, bueno... ¡Adiós!